Cafetero. Conozca cómo transferir a un celular fácil y en segundos. Envíe su dinero a cuentas del Grupo Aval, a otro banco por transfillá o a otro número celular. Ingrese a la app Banca Móvil del Banco de Bogotá y seleccione la opción Transferencias. Elija la opción A un celular. Si tiene su token activo, solo debe esperar la validación automática de su identidad. Si no lo tiene, le llegará un código de verificación por un mensaje de texto a su celular. Digitio seleccione el número celular al que le va a hacer la transferencia. Seleccione la entidad e ingrese el valor que va a enviar. Recuerde que si transfiere a otra entidad, debe elegir la opción de Transfillá. Confirme los datos de la transferencia antes de enviarla y oprima el botón Enviar Dinero. Listo. Ya puede compartir el comprobante de la transferencia. Debe tener en cuenta que El dinero llega de forma inmediata. En el caso de Transfillá, debe esperar la aceptación de la transferencia por parte de la persona que recibe. El valor máximo por transacción o tope diario es de 2 millones de pesos. Solo puede realizar hasta 15 transacciones diarias. Esas transferencias no tienen costo. Banco de Bogotá. Cambiando contigo.